Hola gente de YouTube, aquí estamos afuera del Cabron Café porque hay un evento muy especial que son para donativos para la gente del 19 de septiembre o sea, para la gente del terremoto, creo que ustedes saben pero vamos a entrevistar a la gente, vamos a entrar, vamos vengan, acompáñenme, por favor a ver esto se abre para afuera o para adentro aquí estamos entrando al Cabron Café como pueden ver, como el nombre lo dice estamos adentro de un Cabron Café es café y puedes leer cómics o sea, aquí puedes tirar la barra como tú quieras así que, está muy divertido animes, mangas y vamos a seguir caminando vamos a ver qué más hay aquí tenemos un Spiderman aquí estamos hablando con la gente saluden, hola hola, buenas tardes en sí, ustedes están participando para los donativos, ¿verdad? y me podrían decir que hayan ¿cómo se organizaron con la gente de aquí? ¿se puede decirme? pues todos los stands pues se habló con ellos para que cada quien aportara una cantidad por la renta de la mesa y ese dinero se va a comprar cosas para poderlas donar y mandarlas a la Ciudad de México ah, sí, es cierto ¿cuál es la bebida más común que se empina a la gente aquí? son los Boba Drinks son frappés de frutas y llevan unas bolitas del mismo sabor del frappé a ver, ¿me podrían servir uno? porfa a ver, espérame, déjame, vuelve uva, digo uno de uva vamos a ver a qué sabe a ver si está muy bueno que son muy amante de los cafés tomo cafés de los 5 años vamos a ver el secre ¿y tú un secre, no de querer? ya que estás ahí yo quiero boxilla coricos no sé qué es esta madre panchoncitos o una onda así esto es de coco ese sí sé que es de coco y esta cosa no sé qué sea que este rellenos de coyotes no, es que uno que es ruso uno que es ruso pues no sabe qué onda así uno que es alemán así como el secre seguimos aquí en el club del café ya que estamos con una cosplayer puedes decirnos tu nombre, porfa así es, yo soy Melisa y además de a veces hacer cosplay también soy cantante ay dios ¿y qué cantas? canto metal melódico no, está muy bueno entonces viniste aquí a apoyar a la raza ¿no? a apoyar con el cosplay sí, así es me hizo muy buena causa venir a apoyar porque estábamos con The Cave recolectando víveres para los administrados no, eso está muy bueno está muy bueno que ayude a la raza ¿no? entonces, ¿qué más haces? ¿qué más hay tú a sacar aparte del cosplay y cantar? sí, de hecho a veces lo hemos mezclado en agosto vestida de Gamora y así canté mi set tengo canciones originales igual las puedes buscar en YouTube en mi página melisa.com también en Spotify y todas esas ¿no? aquí está mi nombre igual lo pones ahí pero sí, los invito a todos a escuchar y apoyar si ustedes tienen una buena causa invítenme, yo con mucho gusto puedo ir oh, cosplay y rock qué combinación, ¿eh? vamos a hacer un nuevo género de cosplay rock no, pues ahí con los eslantanos sería muy divertido hacer eso pero es la primera vez que escucho ese tipo de término conjugación entre el cosplay y el... sí, no, salió la otra vez ahí con mis músicos porque pues está gracioso y la gente se acerca se acerca le gusta mucho si no conocen tu música se acercan por el cosplay porque quieren tomarse fotos y me da mucho gusto poderme tomar fotos con la gente y pues recibirse el cariño de estas personas ajá y aparte que es muy divertido y aparte muy vistoso ¿no? sí, sí y a ti te gusta el madre supongo que te gusta el rol y te gusta el cosplay supongo que te gusta desmadrear a todo lo que a ti les emprende no, no, no más bien esa es mi manera de alocarme vestirme esa es hasta donde llego estoy muy tranquila eso ha estado común no, no, no eso y escribir mis canciones ahí es donde me desahogo ah, bueno está muy bueno la verdad muy interesante el concepto muy interesante el estilo y todavía aquí de Harley Quinn me dan ganas de meter una caja y llevármela a mi casa es la emoción que me pida no soy coleccionable es lo malo no es coleccionable así que busca una una jugueta qué tristeza pero bueno qué interesante forma de tu trabajo la verdad muy bien hecho el cosplay me encantó y hay unas fotos que hicimos y pues wow muchas gracias síganlo en las redes sociales Saida El Gutiérrez en YouTube bien y yo Melisa en todas las redes también ahí está gracias bye y yo me la llevo porque es mía estamos viendo vamos a sacar la cartera porque luego luego perdemos tiempo no veo no veo no veo no veo no la siento ahí estamos viendo los menús yo siempre creí que iban a tener nombres más locochones digo como dicen que es cómics pues deberían de tener nombres de de superhéroes una onda así como de Iron Fizz Smash puñetazo una onda así no sé tú qué dices los de otra galaxia 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 oye alcanzo a ver el Iron Fizz parece que está molacho Iron Fizz está molacho vamos a seguir viendo el museo del cómic el cómic tazas y estamos viendo tazas a ver vamos a entrevistar al señor buenas tardes buenas tardes tu nombre porfa Oscar Montes muy gusto aquí estamos hablando sobre el evento y cómo cómo se mueve aquí el asunto con los cómics antiguos retro pues es una forma de fomentar el gusto por el cómic no sólo nuevo sino antes y la gente que pues le gusta algún personaje que quiere saber de dónde empezó o sea aquí hay no o sea te cuentan como los orígenes acá chidondongos de los primeros cómics por ejemplo un origen de Capitán América un origen del Gold Rider un el Cuervo de hecho también muy bueno el primero de los sesiones de Iron Man o sea usted tiene un museo básicamente del cómic lo que pasa es que bueno es a mi amigo de Cave y a mí nos gustan mucho los cómics hemos coleccionado cómics desde que estábamos chiquitos y todos esos los hemos tenido aquí y ahora nos gusta compartir con los demás los cómics de ese tiempo ya sea con los que compran ahora cómics o con los que aquella vez tenían cómics y por alguna razón los perdieron o ya no sabes qué pasó con ellos aquí los recuperan no, sí y además que es una nostalgia para ver Cuatro Fantásticos Spider-Man este hasta cómics tan antiguos de este nunca lo había visto yo en mi vida y en inglés todavía hay en inglés y en español en los dos idiomas aquí tenemos uno de la vieja escuela ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué haciendo? ¿qué haciéndola? aquí estamos vendiendo y pidiendo apoyos para ¿qué onda? este vendiendo y sobre todo pidiendo apoyo para la Ciudad de México Morelos y Oaxaca por parte de la Fundación Inspira allá en México estamos esperando aquí ahorita su ayuda por favor para mandar porque pues esas ciudades México ahorita parece que está cubierto con los alternativos pero lo que es Oaxaca y Morelos todavía falta bastante entonces ahorita con la Fundación Inspira estamos tratando de juntar más cosas para poder tras mandar allá entonces pues ojalá vengan aquí y participen y nos ayuden por favor ayúdenos a ayudar la neta sí ayúdenle con todo lo que pueda otra cosa pero cambiando el tema un poquito ¿qué traes ahorita de novedad Alex? mucho postre nuevo largo figuras figuras de armar para inteligencia algunos cómics y este y ya Alex una pregunta porque te cambiaste de área nos podrías dar la dirección de dónde estás ahora ahorita la dirección todavía no está definida bien nos ganaron el local que iba a ser aquí en lo que era avenida 1 estamos buscando otro porque tiene que ser un local en el que duriéramos otros 11 años como duramos en Encinas en Encinas acabó nuestro contrato y la casa esa y el local lo van a demoler por eso no se va a poder volver a quedar ahí si acaso la persona nueva que compre y ponga locales mejor volvemos a poner ahí esperando que tenga ahora estacionamiento porque ya no tenía y había muchos zombies acuérdate ¿quién dejó abierta la puerta? cerebro cerebro bueno aquí estamos vamos a viajar a la casa en la página en la página del CAME tengan pendiente porque cuando tengamos ya la ubicación ya será anunciado ahorita aparte de lo que estamos haciendo de ayudar allá a estas ciudades estamos celebrando lo que es nuestro aniversario número 19 19 años de CAME entonces pues ojalá vengan y ahí estén pendientes porque puede que ahí me vea por televisión en alguna otra actividad que no sea prácticamente friki pero si voy a dar acá de que lo friki no se quede atrás ahí chequen la televisión próximamente bueno gracias Alex que tengas un buen rato y que vendas mucho gracias vámonos más para acá jálate para acá a mí siempre me llamaron la atención estos monitos a veces quedan tan deformes los monitos que no parecen lo que deberían de parecer la verdad sinceramente aquí vemos una de estas cosas de hecho miren este es el que me llama más la atención a ver ¿saldrá? no parece que el gatito me odia como que no sale o no tiene batería está apagado vamos a ver ahora sí ahí está ah no es un panda oh por el amor de deus tiene muy buen servicio fue muy rápido y pues muy interesante todo este concepto de cómic café es totalmente una idea americana el concepto oh tengo calor acá hay más pastelillos no sé lo que va a decir ah sí es cierto no olviden de dar propina muy importante no se hagan guaje no se hagan codos no sé ay 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 vamos a ver oh my god ay dude se mueve está vivo vamos a ver vamos viendo hijo el ciego no ya sé que no no me tengo que hacer ya sé tampoco así hazte guaje yo pensé que era gratis o sea por mi bella y hermoso rostro gracias vamos a ver vamos a ver el probete vénse con permiso vamos a guardar esta cosa vamos a ver no vean el ticket porque luego van a pensar este güey no pago vamos a ver vamos a probarlo sabe a chicle pero está muy bueno cerebro congelado buenas a ver está muy difícil de caminar por aquí se cree a ver buenas buenas aquí estamos hablando que onda que pedo ahí está como se llama su tienda su changarro ahora le y aquí vinieron a a friquear o también vinieron a ayudar también a la raza venimos a vender y ayudar a la sanción y en sí tienen tienda o nomás es una ubicación de Akashila no pues es tienda no tenemos ubicación fija pero este venimos a los eventos a vender figuras y este pozos coleccionables también en ocasión ahí trae el maestro Roshi ahí está es una manta el maestro Roshi entre más ruco más pervertido así dicen unos bueno ahí están las figuras ahí están los vamos a ver qué más hallamos sigámonos moviendo miren esto salió del Popocatépetl ahí estaba ahí está le dio muy fuerte buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? aquí estamos dando la vuelta por favor su nombre mi nombre es Cristian Solís mucho gusto ahora me puedes decir ¿cómo se llama su tienda? claro estamos comenzando mi tienda se llama Super Camisetas junto separado y yo Super Camisetas y yo así lo pueden buscar en Facebook pero realmente realmente nos estamos expandiendo más allá de la pura playera estamos también teniendo gorras loncheras tanto para niña como mujer desde un año hasta tallas extra grandes incluimos algo de anime incluimos cómics e incluso personajes de Disney estamos muy variados si se nota hasta ahí de Stephen King tienen la camiseta está muy bueno o sea no solo se van en lo que es de este cómic anime manga se van también para la cultura general y todo ese rollo y ustedes dijeron me acoplo con la gente aquí de los del CRI con los de estos y vengo a ayudar a la raza de México aquí es cuando se ve que la gente se acopla se acopla se organiza no solamente para hacer chingazos sino también para ayudar a la raza ¿qué pasó? últimas palabras bueno vamos a ver algo que quieras agregar pues un agradecimiento por la invitación el evento está comenzando yo espero que conforme pasen los minutos la gente venga más a apoyar a nuestros hermanos allá en el centro y sur y desde luego estamos a sus órdenes en Facebook Super Camisetas y yo muchas gracias 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 bueno ahora sí los pasamos de largo porque estoy medio segatón pero aquí estamos con las señoritas del CRI buenas buenas hay gusto mucho gusto ahí está ahora ¿cómo vamos? ¿cómo? ¿cuál es la palabra? ¿cómo se les ocurrió para empezar a hacer una donativo por este medio de los frikis hola mira pues nosotros nos invitaron de The Cave David y nos invitó para que vinieramos a participar a este evento y pues también nosotros tenemos un centro de acopio en Cripsonora y aquí pues también venimos a participar con nuestros promocionales venimos aquí a apoyarlos también o sea se organizó con The Cave y vinieron a organizar el evento perdón estoy en droga que también igual con ellos beneficiamos a las familias ya sea con algún alimento algún transporte o algo que ellos requieran con la recaudación de estas cosas oh entonces para eso están promocionadas también las figuras y todo esto no y una pregunta que se hace a mucha gente como son de la gente de Teletón ha salido mucho en redes sociales mucho no por ofender a nadie nada por el estilo pero ha salido mucho que es falso es chanchullo todo lo que dice el texto del Teletón nomás como pregunta pero como era la pregunta o sea que es como se dice si será cierto o sea es que no sé cómo elaborar la pregunta pues para no sentirse ofendido pues no para nada al contrario que padre que pregunte el CRIT el Teletón es una fundación que ayuda a niños con discapacidad cáncer y autismo tenemos la dicha de tener un CRIT aquí en Sonora ya vamos a cumplir siete años hasta ahorita hay gente que todavía no sabe que hay un CRIT aquí en Sonora entonces para nosotros es muy importante esta invitación para que la gente nos conozca y las dudas que tengan el CRIT desde que se abrió la primera vez están abiertas las puertas para el que tenga dudas para el que quiera ver dónde está el dinero que dan si en algún momento en un bulevar en un crucero diste un peso en un bote para que tú puedas ir a ver dónde quedó este dinero y este bote cualquier duda cualquier comentario cualquier que crean que no es cierto yo creo que es mejor verlo y saber dónde está el dinero en qué se usa y cómo ayudamos a los niños a los niños que tienen una discapacidad nosotros yo por ejemplo trabajo en el área de voluntariado y yo no les doy terapia a los niños pero de alguna manera participo para que al niño reciba su terapia diaria es muy importante que la gente sepa esto de que el dinero y todo lo recaudado hay un comité hay un jurídico que evalúa todos todos esos detalles de las dudas que comentas que muchos tienen entonces cada quien es bienvenido el día que quiera estamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde pueden ir y pueden conocer dar un recorrido por el CRIP y pueden contestar todas las dudas que tengan pues ahí tienen una respuesta más fija sólida concisa la señorita bueno este muchas gracias me llamo Sáenz me llamo Gusto Gusto ahora vamos a seguir viendo los nativos vamos a seguir viendo se cree mi frappé gracias vamos a seguir dando vueltas a ver que más encontramos creo que es por aquí vamos a seguir grabando quiere ver más allá vamos a ver qué más encontramos por ahí qué perdimos por acá bueno vamos a ver aquí hay una persona muy solitaria leyendo un libro dice está muy aburrido no quiero voltear para ningún lado no quiero no quiero voltear para arriba ni para abajo estoy ahí ¿sabes duro o los vines? hola ¿eres acoplado con ellos o eres de esa parte? ah bueno ¿me podrías decir cómo se llama tu está en tu se llama Makesh Pins ¿what? Makesh Pins ah Makesh Pins y tienes algún puesto acá chido o sea ¿tienes algún puesto por ahí local o algo por el estilo o dirección? no solo estoy en eventos ah solo te presentas en eventos bueno pues aquí te estamos viendo tu trabajo ¿tú los haces? sí oh y 100% 100% a mano supongo ahí está para que la busquen la chequen tienes YouTube tienes perdón tienes Facebook Twitter o algo más Facebook tienes tienes Fotolog ¿qué es más? todavía tienes Fotolog no es Facebook pero ese es de es que lo tengo dividido en dos ese es como para cosas de piñatas pero el de los Pins estos es Makesh Pins ok entonces pues Makesh Pins está muy bueno está muy bueno vamos a ver si hay uno pregúntale ¿quién gana? Goku o Saitama es más vamos a hacerte una pregunta vamos a ver si sabes ¿quién gana? ¿Goku o Saitama? vamos a ver Saitama le va Saitama le va el pelón de Brazzers le va el pelón el pelón ah mira aquí está tu favorito este se cree niño recta niño recta esto favorito se cree maestro bueno muy bueno seguimos viendo ¿cuándo están estos? ¿a dónde están estos? ¿los buscamos? ay yo ¿cuándo están estos? y yo guardé la cartera si que hasta lo disparo para que soy bueno para que seas que soy alma dadivosa que ayuda a los que son rusos aguanta aguanta espérate no yo quiero yo quiero dos a darle el del niño rata el compa este cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y el del maestro Roshi yo me quedo ah chirrión está muy duro no sale tengo la mano muy torpa es que tengo la mano fría muchas gracias ahí tienes mira ahí está ahí está vive feliz y contento con su niño rata niño rata niño rata gracias permiso bueno esto fue Caminos del Vago desde el Craven Café Comics y desde el evento Fuerza México así que apoyen saludos denle like si les gustó compartan y bye bye bye